Ametralladora Machine gun Arma Weapon Bala Bullet Balística Ballistics Blanco silueta Target Bipode Bipod Calibre 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 Carabina Carbine Cartucho Cartridge Descargar Unload Disparo Shot Escopeta Shotgun Estuche para armas Gun case Fusil Fusil Rifle Fusil de asalto Assault weapon Granada Granada Hand grenade Línea de tiro Firing line Metralleta Metralleta Submachine gun Mira Telescopica Telescopic site Misil 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 Munición Ammunition Pistola 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 Ametralladora Submachine gun Precisión Precisión Accuracy Protectores auditivo Hearing protectors Recámara Recámara Retroceso Recoil Secuencia de tiros Shooting Silenciador Supresor Tambor del revolver Cylinder Clip Ficis Ficis oxígen Cylinder Bespi Ficis 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 Negri Creel Ficis 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 Ficis